Amén. La página en español www.gozoypaz.mx En inglés www.yacoswell.net Y el canal de YouTube Shalom 132 Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim Vamos a hablar sobre los números en la Tanaj Y vamos a decodificar varias cosas, quiero comentar esto Bendito es el nombre de Yahshua Mashiach, Yahweh Sebaot Quiero comentar esto, que no se trata de Kabbalah o Kabbalah 1 No se trata como tal de Gematria, sino lo que dice la Tanaj Y no se trata tampoco de astrología No, nosotros no nos dedicamos a nada de eso Solamente ministramos la bendita Torah de nuestro Elohim Ahora, nosotros estamos acostumbrados, ya había ayudado una adelantadita A ver los números en lo físico y también en la mente A relacionarnos con el 5, el 6 y aparece rápido el número 5 acá Ya apareció en tu mente El número 7 El número 10 Estamos acostumbrados a ello Pero eso no sucederá en el milenio No tendrán esa forma los números Es decir, nuestra mente Si alguien te dice 5, ya Tú estás pensando en el número 5 con la forma como lo conocemos Así Para ti O rápido, el 8, etc. Pero es que todo está impregnado de esos números El número de tu casa El número de tu celular Por cierto, apágalo Pero todos esos números son árabes Arabios Ahora, no son números hebreos No son números hebreos Cuando nosotros pasemos al milenio Eso será otra dimensión Eso será otra dimensión Entonces, hay cosas bien decodificadas en los números hebreos Que son letras Son letras de paleo hebreo O bien de hebreo moderno Pero que tienen un número específico De hecho, los números arábicos Decía yo, ni siquiera es un invento de los árabes Sino hindú Es un invento hindú Por ejemplo, también El número de tu afiliación del seguro social Entonces, todo está relacionado con los números En cuanto a la forma arábiga O, ya dije, de origen hindú Pero eso no va a suceder en el milenio Por eso nosotros nos debemos de Debemos de despejar Las dudas que haya Y despegar En lo espiritual Para que tú puedas ir captando más cosas Entonces, eso será otra dimensión Ahora Las letras como tal Y vamos a bajar la pantalla Para que vayamos viendo una diapositiva Sobre el valor de las letras Y de esa forma Ya entonces entraremos de lleno A lo que es el tema como tal Entonces Por ejemplo La letra Aleph Simboliza el número uno Simboliza el número uno Entonces corresponde al número uno Ahorita lo vamos a ver La letra Bet Corresponde al número dos Gimel O Gimel, como dicen otros El número tres Y quiero Vamos a decodificar varias cosas Con cuidado Entonces vamos a esperar Que nuestros hermanos aquí pongan La diapositiva Para que todos veamos Las letras Entonces En el milenio será con letras En el milenio será con letras Vamos a ver Qué tanto se puede ver mejor Si se puede dar más luz Algo O si se puede A ver Entonces No sé si se logre alcanzar Aleph Aleph Es el número uno Bet Ahí vais a ir llenando el aj Dos Gimel O Gimel Tres Dalet Cuatro Hei Cinco Baf Seis Y esta nos vamos a detener tantito En la Baf Ahora Hay una marca de refrescos Que tiene tres Baf Así Y es el número de la bestia Entonces Es Monster No sé si ya se fijaron ¿Sí? ¿Cuánto hay acá? Número seis Bueno, ok Baf Sain Siete Get Ocho Es que está en inglés Te Nueve Seguimos con Yot Que decíamos En la frase De cantar De los cantares Diez Cap Veinte Lame Treinta Men Cuarenta Nom Cincuenta Jubileo Sameh O sameh Sesenta Ayin Setenta Muy importante eso Porque es el número de lojim En cuanto el siete Lo vamos a ver después La letra P Ochenta Sadiq De Sadiq Noventa Y encontramos también Kuf Ocaf Cien Reish Doscientos Shim El valor de trescientos Y la letra Taf El valor de cuatrocientos Entonces Esto Esto Sería muy interesante Que tú lo tuvieras En tu casa Vamos a tratar Después de Shabbat Sacarle copias Para que tú sepas El valor de las letras Entonces En hebreo Todos No son números Como los conocemos Por eso se puso aquí Pero esos son números Arábigos Que realmente son de origen hindú Desea yo Y en hebreo Los números son letras Cuando venga Mashiach Yashua No contaremos Apúntase a los números Arábigos Por favor Aj No contaremos así Uno, dos, tres Como conocemos No Entonces veremos que Ajad Viene de Alef Ajad Y vamos a ver después Varias cosas Déjenme ir desglosando Poco a poquito El tema A ver Para que entonces Entendamos Porque hay ciertos números En la Tanaj Que tienen una importancia Todos tienen importancia Pero hay números específicos Créeme que vamos a entrar A una profundidad Voy a tratar de ir suavecito Para que Poco a poquito Vayamos captando todos Esto no tiene nada que ver Con numerología O cábala O cosas esotéricas Astrología Nada de eso Amado Sahin Es muy interesante Ahora Vamos por favor A ver por ejemplo Ahorita voy a dibujar La letra Taf En hebreo En paleohebreo Y te vas a quedar Asombrado De lo que De lo que es Entonces vamos A alzar la pantalla Por favor Amado Sahin Entonces Esto si es muy importante Porque Hay cantidad de cosas Que desconocemos Y ahora nos vamos A ir a más profundidad En la bendita Torah Ahora Ese es el valor numérico De las letras Los que pudieron anotar Que bueno Los que no Después Primeramente El Eterno Se les dará Una copia Para que tú La tengas en casa Y entonces De esa manera Podamos Aprender más Ahora En la Tanaj El Eterno Bendito es su nombre Habla por medio De números Es decir Por medio de números Nos va diciendo Muchas cosas El día de la redención El día del jubileo Etcétera Etcétera Pero todo tiene que ver Con números Y recuerden Que nosotros estamos Acostumbrados A los números arábigos Perdón que sea tan repetitivo Pero no tiene nada que ver Con Yahshua Hamashi A eso No tiene nada que ver Será una restauración total Ahora Anoten los números Que vamos a ir estudiando Vamos a estudiar El número uno El número dos El número tres El número cuatro El número cinco El número seis El número siete El número ocho El número diez No hay nueve El número diez El número doce El número veintidós El número cuarenta El número cincuenta El número setenta ¿Sí? Ahora El por qué no hay nueve Digamos Si hay nueve En 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 Hablando Para contar Digamos En hebreo Pero no hay algo específico En la Taná Que el Eterno nos quiera Llamar la atención Por medio del número nueve Después lo veremos Ahora La letra Alef Es Ejad O Ajad Y significa Unidad Y entonces Ese número Le corresponde A la vaca dos El número uno Porque él es Emet Emet Él es La verdad Y ya habíamos Un plumón Y unas hojitas Si tienes ahí Ya habíamos Visto esta Esta palabra ¿Sí? Emet Alef Men Taf Ahora Él es el principio Y el fin De las cosas Él es el todopoderoso Él es el Elohim De Israel Ahora Quiero Quiero Dibujar La letra Taf Y después Ya estudiando más El paleo hebreo Vamos Esta es la letra Taf En paleo hebreo Son dos maderos Cruzados ¿Qué te parece? Y en paleo hebreo No en hebreo moderno En paleo hebreo Quiere decir Contrato acabado O firma Y entonces Recordamos lo que dijo Yashua en el madero Consumado es Tiene una profundidad Más allá De lo que nos podemos imaginar Porque Él es Alef No es El alfa y el omega Eso es griego Es Alef y Taf Él es la verdad Entonces La última letra Esto es en paleo hebreo Amado Sahim En paleo hebreo Entonces se escribe así Es Firma De un contrato O acabado Y entonces Recordamos Perdón que sea repetitivo Consumado es Bendito es Yashua Mashiach Todo está decodificado Desde el primer Verso Desde el primer renglón Del primer Pazuk Del primer capítulo De Bereshit Ahora Todo acaba Aquí déjame Todo acaba Entonces decíamos Que La semana pasada Amado Sahim Que si nosotros Quitamos el Alef Que da Meot O Met Que quiere decir Muerte Alguien sin Yahweh Está muerto Entonces El número uno Del cual estamos hablando Quiere decir Ejat O Ajat Ejat es Unidad Ajat es Uno como tal Y solamente Ese Ese número Le corresponde Al eterno Ahora Hemos Hemos estudiado Entonces en las Parashot La bendita Tanaj La bendita Torah Empieza con la letra Bet De casa Recuerden la Parashah Si no vuelvan a estudiar Entonces el eterno Iba a fundar Una casa Iba a ser su creación Vait Iba a ser su casa Entonces Inicia la Torah No con la letra Alef Porque esa solamente Le corresponde al eterno Ahora Ahora ¿Por qué el eterno No puso primero El Alef Si el es el principio De todas las cosas Es decir Como el creador Yo lo que Yo lo que Logro discernir Es esto Si gustan anotarlo Es esto Es Ni siquiera El principio Van a saber Ni siquiera Eso Es Es decodificar Lo que el eterno Nos quiso decir O si quieres anotarlo No van a saber Ni siquiera El principio Es una lección A los arrogantes A los presumidos A los A los Que se creen muy sabios Porque si hay sabios Pero a los que se creen sabios Si no lo son Entonces va Es 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 como si el eterno dijera No van a saber Ni el principio Entonces Por eso la Torah Empieza Con la Segunda Letra Del Alefato No alfabeto Sino del alefato ¿De acuerdo? ¿Por qué empieza Entonces Con La letra Bet De Bait De casa Porque el número Uno Solamente le corresponde Al eterno Porque Alef Solamente le corresponde Al eterno Y entonces Inicia La Torah Con Bet Ahora En cuanto El número Uno Cuando nosotros Decimos El Ishmael Israel Ishmael Israel Adonai Eloheno Adonai Ejad Estamos diciendo Que él es El número uno Es decir Si tú dices El Ishmael Israel Pero pecas Eres un mentiroso O no exaltas Como él se merece Eres un mentiroso Porque el número uno Si tú estás diciendo El Ishmael Israel Tres veces al día Todos los días Como los alimentos Pero no das testimonio De que de veras Amas al eterno Entonces Ya no lo hagas Ya no digas El Ishmael Israel Porque eso solamente Es para los que amamos Al eterno Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Con toda nuestra fuerza Con toda nuestra mente Con todo nuestro ser Ishmael Israel Adonai Y no hay nadie más Y ni siquiera La Torah empieza Con su bendita letra La letra primera Para que ni siquiera Supiéramos El principio De las cosas Número dos El número dos Stein En hebreo El número dos En hebreo Recuerda Quitémonos La imagen Del dos Como lo conocemos Quitémonos Esa imagen Corresponde A Bet De casa Y hay muchas más cosas Que vamos a decir Significa el número dos En hebreo Testimonio Testimonio Porque en la Torah Siempre Yahweh Nuestro lojín Dice por el testimonio De dos o tres testigos Entonces ¿Qué significa El número dos? Testimonio Entonces Tienen que ser En la Tanaj Dos testigos Anótalo Dos testigos Ahora Voy a decir Una serie de citas Pero no vamos a irlas A buscar Al menos que El eterno ponga ¿Cuál vamos a buscar? El eterno También bendito Es su nombre Yahweh Es su nombre Dice A los cielos Y a la tierra Llamo por testigos Dos Ahí están Anota eso Y después tú buscas La cita A los cielos Y a la tierra Llamo por testigos Por eso Por eso dice El eterno Yahshua Bendito es su nombre Matiyahu 18 Cuando vamos a afrontar A alguien Que anda haciendo La shonjara Etcétera Tiene que haber Dos testigos O por cualquier Otro pecado Aunque no sea La shonjara Entonces A los cielos Y a la tierra Ahora Quiero por favor Hacer un paréntesis Acá Por favor Y esto es Muy importante Que lo tomen En cuenta Amados Por favor Quiero que lo tomen Mucho en cuenta En paleo hebreo Tú ya sabes Cómo se escribe Aleph En En hebreo moderno Voy a dibujar Aquí la letra Aleph En Paleo hebreo Ahí está No sé si la logren Ver hasta allá Es muy seguro Que no Ahora ¿Qué te parece Si nosotros La volteamos así? Y es la A De nosotros O como lo conocemos Más bien ¿Sí? Ah mejor En el Ok Aleluya Con un marcador grueso ¿Tienes? Entonces Vamos a estudiar Varias cosas Tú siéntete a gusto ¿Te sientes a gusto? Sí Aleluya Si llamo la atención Es para que se exhorte Al pueblo Toda gavasa Toda gavasa A ver Shemai Eso es Aquí me lo va Toda gavasa Toda gavasa Tú me lo vas A detener así Eso es Y vamos entonces A ver A ver Ahora lo enseñamos Ahí está Ahí está la Aleph ¿Sí? Paleo hebreo ¿Pero qué pasa Si la volteamos así? Tremendo ¿No? Ahora Por favor Lo que vamos a ir estudiando Después va a ser más profundo Entonces Quiero que Todos los religiosos Se quiten su polilla De religiosidad Porque vamos a aprender Porque vamos a aprender Cosas bien profundas Si nosotros Le ponen Voltéamelo Preséntamelo a mí Si nosotros Ahora enséñalo Eso es Si nosotros Ponemos un círculo Dirán Ah bueno Es el A de la anarquía ¿No? Así Así Es el A de la anarquía Pero eso Porque se le puso Un círculo Pero nosotros ¿Qué tenemos que ver con eso? No tenemos que ver nada Ahora Voy a adelantarme A decirles algo Que es Impresionante Deténlo Y después Les voy a administrar Algo bien profundo Enséñalo La letra Dalet En paleo hebreo Es un triángulo Por eso ministré ayer Que si Para aquellos Que son religios Ven un triángulo Se están asustando Ven al diablo Por todos lados Son tus demonios Que tienes adentro La letra Dalet Se escribe un triángulo Ahora Halo para acá Por favor Mucho Mucha madurez Mucha madurez No me voy a meter Ahorita en este tema Se los voy a dar después ¿Si? Ahora Voltealo Dawid Tiene dos Dalet Dos triángulos Dos triángulos ¿A qué te suena eso? Entonces Es de sabios rectificar Y vamos a aprender Más cosas El diablo se ha colgado Muchos milagritos Que no le tocan No le toca ninguno La letra Dalet Dawid Se escribe Al principio Al final Con dos Dalet ¿Si? Y tiene una Una Bueno para nosotros Es W Pero vamos La W A ver Se escribe En paleohebreo Más menos así Voltealo Como si fuera Un ganchito Si La 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 No La Dalet La Dalet son dos triángulos Aquí Con David Al inicio Y al final Pero eso Lo vamos a ver A ver después Para que se te abra El apetito Ahora si no Agarro mis cosas Y me voy Pero Pero para que no Vamos Dije Ahora ¿Hay algún borrador? Ahora la cuestión Es el borrador A ver Si Nada más Dejas Si Eso es Que tremendo ¿Verdad? Estamos en pañales Amados Vamos a despegar Rápido Si Y vamos a aprender Torah Yo no te voy a enseñar Kabbalah Ni cosas esotéricas Acá Ahora Denlo tantito Ahí No te vayas Eso es Ahora Bueno Ishtaym Dos Dos Dalet Después vamos a ver eso Cuando hable yo Del Melech Dawid Ahora Dijo Yahweh Entonces a los cielos Y a la tierra Llamo Por testigos Así está Eso está en la Tanaj Dos Ahora La madre de los hijos De Zebedeo Se acercó a Yashua Ella tenía Dos hijos Dos Están Y entonces le dijo Que uno de mis hijos Se siente a tu derecha Y otro a la izquierda Así está En el Biharashá Habla de dos Vayan anotando El que no anota No aprende O yo lo considero Muy sabio Y por eso no anota Porque ya es muy sabio Se lo sabe todo Pero a los que no anotan Después los voy a llamar Aparte Porque esa es una Escuela De Torah Y se viene a aprender Aleluya Nada más a comer Pan y vino Moshe y Eliyahu Dos Los dos testigos Que vienen Apocalipsis Isgalut Once En Zacariahu Los dos Olivos Vayan anotando Los dos Ungidos Eso está aparte Eso ya lo estudiamos Yo nada más Les voy a dar Las Digamos Sin buscar las citas Al menos que el letrón Me diga una Las dos casas De Israel Él habla por números Y vamos a encontrar Entonces el porqué Dos panes Halahot Halahot Ishtaym Halahot Dos panes De Halah ¿Sí? ¿Sí? Dos malajim En el arca del pacto Aleluya Primera y segunda venida De Yahshua Mashiach A la tierra Dos tablas De la Torah Dos tablas De la Torah Steinbruchot Las dos tablas De la Torah ¿Vamos bien? Ahora Resultaron ser cuatro Porque Dos tablas Quebradas Las cuales Representan A Mashiach Ben Yosef Anótenlo Porque si no No vamos a aprender Y no vamos a avanzar A Mashiach Ben Yosef Las dos tablas No quebradas O sea Las tablas Nuevas Mashiach Ben David Y por eso Quise adelantar Un poquito Con lo de Dawid Si quieres Siéntate cerca Y te hablo Para que no te canses ¿Sí? Entonces El cordero sufriente Es Mashiach Ben Yosef Y eso ya está En las parashot Le dieron A Yosef Le quitaron Su vestimenta Real La túnica ¿Sí se acuerdan? Una Una vestimenta De esclavo En el caso De Mashiach Yashua Bendito es su nombre Él es el Mashiach No hay otro Mashiach Le quitan su vestimenta Y le ponen Y vamos a ver Que después Eso tiene mucho Hay muchas cosas Que vamos a aprender Le ponen Un manto púrpura O sea Haciendo escarnio Haciendo burla Entonces Las primeras tablas Eso ya lo ministra En los cinco libros De Mashiach Presentan a Mashiach Representan a Mashiach Ben Yosef El cordero sufriente Anótalo El cordero sufriente Las dos tablas Nuevas Hablan Las dos tablas Nuevas Hablan De Mashiach Ben David O sea La victoria La victoria En Mashiach Ahora Hablando del mismo Número dos Vemos esto Amados En la Torah Vamos a entrar A cosas bien Interesantes Bien promociones Habla de dos Aves Dos aves Habla de Habla de dos Machos cabríos Pero ahí si quiero Que hablamos La Tanaj Por favor Ahí si quiero Que hablamos La Tanaj Y vamos A Baikra O Baikra En Levítico 14 Aleluya Y vamos A encontrar Algo bien Interesante Todo Tiene que ver Con Mashiach Y Asha Si ya les dibujé Entonces la letra Taf Y son dos Palos Dos maderos Eso está Impresionante ¿No? Y significa Firma Firma Que pone Bueno Perdón que sea Repetitivo Y que recalque Yo esto Amado Zahim En un contrato Lo último Es la firma Ya no debe De haber nada Más agregado Ni arriba Ni abajo Ya es la firma Y entonces Si esos dos Maderos Significan la firma Bendito es Yashua Mashiach Él dijo Consumado es Aleluya Es la victoria Baikra 14 Levítico 14 En el verso 4 Al 7 Yo lo voy a leer Cuando lo tengan Me dicen un Omen Y el Coen Mandará luego Que se tomen Para él Que se purifica Dos Avesillas Vivas Limpias Y madera De cedro Subraya Grana Subraya E hisopo Y mandará El Coen Matar una Avesilla En un vaso De barro Sobre aguas Corrientes O sea que Una de las dos Después Tomará la Avesilla Viva El cedro Subraya La grana Subraya Y el hisopo Y los mojará Con la Avesilla Viva En la sangre De la Avesilla Muerta Sobre las aguas Corrientes Y rociará Siete veces Sobre el que se purifica De la lepra Eso ya se ha ministrado Y le declarará Limpio Y soltará La Avesilla Subraya Viva En el campo Ahora esto Lo copian Los brujos Entonces por eso Quise Ven por otra vez Por eso quise Decirle Sobre la letra Alef Que para nosotros Es una Pero en palio hebreo Eso es Pero que tiene que ver Si le ponen Un círculo Eso no tiene que ver Nada O sea que el diablo Le agregue Para Para que parezca Inmundo Algo que es Kados ¿Si? O sea Pero no tiene Nada que ver Entonces esto es Muy importante Totakafag Entonces La idea Es esa Bueno a ver Quiero que lean Del 4 al 7 Omen Amén Amén Ahora, ya ministré sobre la vaca roja Nada más pon abajo, la vaca roja Eso ya está ministrado, no lo voy a volver a repetir porque no es el tema hoy Los mismos, lo que sí quiero que anotes es esto, amado Ahamadajot Los mismos materiales Se empleaban cuando se quemaba la vaca roja Ahora No es lo mismo para nosotros muchas cosas que lo que marca el original hebreo Y más aún el paleo hebreo Pero por ejemplo, en el caso del hisopo Representa la caña, anótalo ¿Recuerdas cuando Yashua está en el madero? Aleluya, por ese homen ¿Sí? Y es que le dieron de beber vinagre a él Si recuerdan eso, anótenlo Que todo tiene que ver, no hay Es que el cristiano no entiende nada Dice, bueno, la ley ya pasó Ahora nada más el bíjara de Yashua Ni siquiera el bíjara de Yashua para ellos, ¿no? No se entiende nada Entonces decía yo, los mismos materiales se utilizaban para quemar la vaca roja Eso tú lo vas a buscar en las Parashotas Está en los cinco libros de Moshe No te digo cuál, tú lo vas a buscar Puedes buscar una concordancia Y después de ahí te vas al video en el canal de YouTube Shalom132 o en el audio De Gusto y Paz.mx ¿De acuerdo? Ahora Quiero comentar esto Miren, aquí por ejemplo Encontramos Estamos hablando del número dos Entonces volviendo a la letra del Del paleohebreo En la letra Taf Que es la última Son dos Dos Stein Dos Maderos Dos Dos árboles Cruzados Anótalo Anótalo Ya te lo sabes Qué bueno, pero Anótalo Y eso significa Efraín y Judá Juntos Ezequiel 37 ¿Por qué tuvieron que ser dos Maderos Dos palos Para que se unieran las dos casas de Israel? Estamos Nada más decodificando tantito No mucho del número dos ¿De acuerdo? Entonces El madero Cuando dice Fue colgado de un madero No De uno No Para que se cumpliera la profecía Si en el paleohebreo La letra Taf Es una cruz No podía ser otra cosa No podía ser un madero El hetero no se puede contradecir Y en Ezequiel 37 Dice que Stein et Los dos árboles serán Uno ¿Sí? ¿Sí? ¿Aleluya? Bueno Ahora Entonces Vamos a seguir adelante El cedro Representa la altivez El cedro Representa la altivez El hisopo Representa la humildad Ahora No es pecado Que alguien se haga Un mueble De cedro El cedro huele riquísimo Pero generalmente La gente Si vamos a hacer Una aronja Kodesh De cedro Está muy bien Y si vamos Vas a hacer un mueble Para tu casa De cedro No hay ningún problema Lógico Fuera de Shabbat El problema Es que la gente Se enorgullece Cuando tiene cosas De cedro Y sale su altivez O no Mis muebles Son de cedro No de la tabla Esa de Etcétera Entonces Entra la altivez ¿Me entiendes? ¿Se anotaron? Cedro Igual altivez Ahora no quiere No estoy diciendo Que no construyas Tus muebles Con Con cedro Yo no estoy diciendo eso Seamos humildes Y utilicemos Lo que el eterno Ha dado El isopo Representa la humildad Y los dos palos Entonces desde aquí El 37 Aleluya ¿Ya lo anotaron? Dos lluvias Seguimos La temprana Y la tardía El eterno Dijo que iba a haber Tres lluvias Él está decodificando Nos está diciendo algo Ahora Dos trompetas No Shofarot Dos trompetas De plata Números 10 Dos trompetas De plata Ahora ¿Por qué la plata? El mejor Receptor De la luz En cuanto a lo material Es la plata No tanto el oro Entonces El mejor receptor Para la luz Es La plata En cuanto a los minerales La plata Ahora Ya administré Que El Shofar O Las trompetas De plata Lógico Sonaban O Suenan Cuando alguien Las sopla Eso es lógico ¿Si? ¿Cuándo se llega? Aleluya Entonces ¿Por qué estamos nosotros Ahorita tocando Shofar? Estamos hablándole A la casa de Israel Pero también A la casa de Judá Pero sobre todo A la casa de Israel Porque ahorita vamos A decodificar En el número 3 Para que venga Para que venga La casa de Israel A los A los pies De Yahshua Hamashiach ¿De acuerdo? Ahora en el tema De Shofar Que está en la página En los apuntes En el libro De la Kejilá Ya lo expliqué Hace poquito Acá Mientras Unaj Estaba tocando El Shofar El Ruajacod Nosotros somos Como Shofar Y entonces El Ruajacod Toca a través Nuestro Y debe ser Un sonido Cierto Es decir No se puede llamar A la casa de Israel Siendo una hipócrita No se puede llamar A la casa de Israel Pecando No, no se puede El Eterno No va a tomar en cuenta Ese soplido Porque O ese Atalayamiento Entre comillas No lo va a tomar en cuenta Entonces Por favor Este bello grupo Este bello grupo Ese bello grupo Ese bello grupo Profundicemos En ser más Kadoshim Más santos O sea En la santidad La Kedushah En el conocimiento De la Torah Sí Pero sobre todo Dando testimonio Ese es el número dos Testimonio Dando testimonio Entonces Soplamos Y viene la casa De Israel Aleluya Entonces tú Comprometete Aunque no toque El Shofar No seas Adon Tokea Pero que tú digas Bueno Voy a hablar Y entonces Van a venir Entonces repartirás Tarjetas Repartirás Discos Vas a abrir Tu boca Y la casa De Israel Vendrá Aleluya Por eso son dos Trompetas de plata En el sentido De De remover Al pueblo Y de Que el pueblo Acampara Eso ya lo ministra Y está en el libro De números Número tres El número tres Representa Vida No es Kabbalah Esto Lo estamos decodificando Según la Tanaj Representa Vida En Shemot 19 Y eso ya lo estudiamos Dice Al tercer día Me apareceré Hablaré con los hijos De Israel ¿Está? En el libro De Oseas Y están los dos audios Del libro de Oseas Después de dos días Nos resucitará Al tercer día Vida Yahshua Resucitó Al tercer día Vayan anotando Rápido Aleluya Ahora Cuando nosotros Tenemos celo Por el Eterno Y ya hablé Sobre los celos Del Ojin Y sobre los celos Del hombre Pero cuando la persona Es K2 Siente celo Quiere que se le exalte Bien a la vaca Esto es tan sencillo De explicar Y que permítame Que me salga tantito Del tema Como cuando antes Llegabas a festejar A tu papá De la tierra Y llegaban Todos tus hermanos Si alguien No llegaba Dispuesto A darle un buen Abrazo a tu papá Nosotros no festejamos Cumpleaños Es un decir Es una explicación O no estaba dispuesto A llevarle un buen Regalo O un buen beso Pues todos los demás Hermanos Dicen ¿Qué le pasa a este? ¿Qué no agradece Lo que ha hecho Nuestro papá Por él? Es lo mismo acá En la quequilla Cuando alguien No exalta bien Y haya igual El celo De Yahweh Bueno Entonces El número 3 ¿Qué significa? El número 2 Testimonio El número 1 Unidad Le pertenece Al Eterno Isma Israel Adonai Eloheno Adonai Ejad Ahora Tres medidas De harina Yashua HaMashiach Vamos para allá Matiyahu Mateo 13 Y es aquí Donde me quiero Detener Tantito Para que veas Entonces ¿Por qué se hace Tanto hincapié Sabiendo que La casa de Israel Está dispersa Y entonces nosotros Tenemos que atalayar Tenemos que avisar Porque tú no sabes Quién es casa de Israel Está ahí Entre la gente Y está esperando Que tú le hables Y tú le vas a hablar Mateo 13 Verso 33 Cuando está hablando Del Malchud Yashua HaMashiach Dice Mateo 13 Verso 33 ¿Lo tienen? Otra parábola Les dijo El Malchud HaShamayin Es semejante A la levadura Que tomó Una mujer Y escondió En tres medidas De harina Hasta que todo Fue leudado Todos el 33 O menos Ahora será concordancia Porque vamos Recuerda que la Tanao Original No tiene Pasuquim No hay capítulos Ni versos Pero será ¿Será casualidad Que sea el 33? 3 3 No es Cábala No te vayas a asustar El Malchud HaShamayin Es semejante A la levadura Que tomó Una mujer Y escondió En tres medidas De harina Hasta que todo Fue leudado Todas las demás Parábolas Cuando vimos Matiyahu Tienen una explicación Pero en esta Yahshua No se detuvo Y no explicó Nada más No hay nada más Después dice Todo esto Habló Yahshua Por parábolas A la gente Y sin parábolas No les hablaba Para que se cumpliese Lo dicho por el profeta Y sigue la narración Pero en este En este caso De la mujer No explica Nada más Ahora Yahshua no dijo esto Porque Nada más Él es el ojín A él no se le ocurren Así nada más Las cosas Él sabe todo Entonces Tres Significa que La harina Las naciones La harina Naciones Harina Naciones Ahora Me dicen Cuando pueda continuar En el caso Del Brihadashah Siempre cuando Yahshua Habló Y habla De la levadura Significa Hipocresía ¿Qué significa? Pero aquí No se refiere A la hipocresía Sino A la Casa de Israel Que fue Mezclada Entre las naciones Anótenlo Así tal cual Yahshua está Diciendo Que la Casa de Israel Iba a ser Mezclada Entre las naciones No está No está hablando De la hipocresía Acá Ahora Como el Eterno Sabe todo Desde el principio Bendito es su nombre Porque él es el creador De todo Dice Otra parábola Les dijo Otra parábola Les dijo El Malhuj Hashamayin Es semejante A la levadura Que tomó Una mujer Muchos pueden decir Es Israel Es Israel No No Vamos a Bereshí Por favor Vamos para allá Vamos a Bereshí Todos Rápido En el capítulo 18 Vamos para allá Amados Aleluya Y entonces Vemos cuando Llega El Eterno Con los dos Malajim Muchos consideran En la casa de Judá No aceptan Que sea Yahshua Lógico Ya por eso Dijimos que En el libro de Ezequiel No se lee el capítulo Uno En las sinagogas Judíos Ortodoxas Nosotros oramos Por casa de Judá Bendecimos a casa de Judá Simplemente estoy diciendo La verdad No se lee ese capítulo Porque se reconoce Ahí claramente Que Yahweh Es Yahshua Ahora Aquí en el capítulo 18 En el verso 6 Dice Entonces Abraham Fue deprisa A la tienda Azara Y le dijo Toma pronto Tres medidas De flor de harina Subraya Ella es la mujer A esa mujer Se está refiriendo Yahshua Mashiach Azara Y amasa Y haz panes Cocidos Debajo del rescoldo De esta mujer Está hablando Yahshua Mashiach Ahora Explico esto Entonces la casa de Israel Sería mezclada Entre las naciones Y es así Y es así Entonces Tenemos Amados Ajín Y Agayot Que son de Costa Rica Que ya están acá con nosotros Aleluya A ver los de Costa Rica Aleluya Y tenemos hermanos De otros países Bueno entonces A ver A que se refiere Entonces Se refiere a esto La simiente de Abraham La simiente de Abraham Estaría Lógico En todas las naciones Por eso es el padre Multitud de naciones Ahora Aquí no se narra La levadura Pero Yahshua Así lo dice Y la levadura Quiere decir Que crece Así como el pan Crece Se infla Por la levadura Anoten eso Idea Así creció La casa de Israel Vayan anotando Amados Ajín Vayan anotando Porque si no Después ya no se acuerdan Y yo quiero que tú Me ayudes a ministrar A otros ¿Vamos bien hasta acá? Aleluya Si quieres descansa Ajá Cuando vaya yo A anotar algo Lo digo Ahora No se está refiriendo A Israel como tal Entonces Hay patriarcas Pero no podemos negar Que hay matriarcas También De Israel No se vive un matriarcado Yo no estoy diciendo eso Pero hay matriarcas Y se está refiriendo A Sara Y entonces El eterno Yahshua Está diciendo La levadura Porque así sería Crecería Ahora Vamos a saber Cuántos millones Cuántos millones Viven Hoy Que son casa De Israel Y no lo saben Ahora De que vino Yahshua Hamashiach Para acá Cuántos billones De seres humanos Fueron casa De Israel Y nunca lo supieron Entonces la idea es La levadura Hace que crezcan Aquí no se está refiriendo A la hipocresía Sino a que crecería Se esponjaría Crecería ¿De acuerdo? ¿Sí? Número 3 Seguimos con el número 3 Entonces El eterno nos manda Guardar Tres fiestas principales ¿Por qué no las 7 Así las menciona Sino nada más 3? ¿Cuáles son? Pesach Shavuot Sukkot Y debe ser Con gozo Y sin levadura Jamás Ni las otras O sea No debemos De traer Hipocresía Ahora ¿Por qué Nos manda Celebrar esas fiestas? Porque no se consideran Como dos fiestas Agrícolas Sino tres Porque Esas fiestas Traen Vida Para nosotros Recuerda que el número 3 Es vida Entonces las fiestas Traen vida Para nosotros Y lo explico En el sentido espiritual Nos traen vida Porque nos regocijamos Delante de Yahweh Bendito es su nombre Nos traen vida Nos regocijamos Delante de quien De Yahweh Sebaot Por eso hay que Exaltarle con todo el corazón Nos regocijamos Nos regocijamos Con los amados Ajim Y Ajayot ¿Sí? Y danzamos Y nos tomamos De las manos Etcétera Pero el punto También importante Es en lo físico Comemos Físicamente comemos Por eso Entonces Traeremos Otra vez Ofrenda De frutas Miel Vino Etcétera 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 Porque realmente Traen vida Si no comemos Tora Morimos espiritualmente Si no comemos Físicamente Morimos Por eso son Tres fiestas Agrícolas Aleluya Vida El número tres En el diluvio Tres hijos De Noaj Se salvaron Noaj Ya estaba Viejecito Tres hijos De Noaj Se salvaron En el diluvio Vida O sea que el eterno Dio vida A través de ellos Siguió la vida ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora Cuando Yahweh Nuestro Logín Hace pacto Con Abraham Abinu Vamos para allá Él le pide Tres Tres animalitos Y que si fueran De tres años A ver vamos A Bereshit En el capítulo Quince En el capítulo Quince Verso nueve Aleluya Amén Cuando tengan Bereshit Quince Verso nueve Me dicen Un amén Y le dijo Traerme Traerme Una becerra De tres años Y una cabra De tres años Y un carnero De tres años Una tórtola También Y un palomino Ahí no especifica La edad Entonces Traerme una becerra De cuantos años Una cabra De cuantos años Y un carnero De cuantos años Ahora ya Si tú quieres Ver la explicación De la parasha Está en la En la página GozoyPaz.mx Entonces El eterno Pide esto Porque Tres Es vida Para Yahweh Al tercer día Resucitó Yahshua El dios Su Torah Al tercer día Si Los versos Las enseñanzas De Shemot Diecinueve Lo que acabamos De ver Hace un momentito Vida Tres Espíritu Agua y sangre Lo demás fue añadido Por la católica romana Pero Ciertamente El espíritu El ruaj Hakodesh El agua Derramada Por el costado De Yahshua Y la sangre Lógico En primer lugar Derramada Por Yahshua Tres Lo demás fue añadido No creas nada Tres No se habla De cuatro patriarcas Se habla de tres Abraham Isaac Y Jacob Anótalo Véalo anotando Véalo anotando Porque a través De ellos De ellos De esos tres patriarcas Entonces Vino El Los ven a Israel El pueblo de Israel Nosotros ¿Amén? No No es casualidad Y entonces Ya después Cuando entremos A cosas Prácticas Entonces Se entenderá Y dirás Ah sí Por eso es esto Por eso es el otro Por eso es Ya nada más Hoy te estoy dando Las bases ¿Cuántos patriarcas? ¿Quiénes fueron? Vamos con el número cuatro El número cuatro Tiene una característica A mí en lo personal Me gusta Este número Porque Porque Es lo que le Pertenece A Yahweh Anótalo El número cuatro Simboliza en la Tanaj Lo que le pertenece A Yahweh Son cuatro letras De su nombre Yod Hei Bab Hei ¿Sí? No son más letras En su nombre Yod Hei Bab Hei Ahora Vamos por favor A Levítico Diecinueve Entonces el número cuatro ¿Qué significa? Lo que le pertenece A Yahweh Vamos por favor A Bayikra Levítico Diecinueve Versos Veintitrés Y veinticuatro Es lo que le Pertenece A él Hay cosas Que yo Hago O hacía Inconscientemente Y ahora Digo Abba Es una maravilla Tu bendita Torá No me cansaré De exaltar Tu bendito Nombre Porque Él es Él es Perfecto Él sabe Él sabe Muchas cosas Vaya Me refiero Sabe todo Pero me refiero Sabía La intención Que yo tenía O que tú tenías También Y que ahora Dices Sí Por eso Hacía yo esto Dice Levítico Diecinueve Versos Diecinueve Y cuando entréis En la tierra Y plantéis Toda clase De árboles Frutales Consideraréis Como incircunciso Lo primero De su fruto Tres años Será incircunciso O será incircunciso Su fruto No se comerá Y el cuarto Año Todo su fruto Será consagrado Exaltado En exaltaciones A Yahweh ¿Te das cuenta? Veintitrés Y veinticuatro Omen Bendito es el abacador O sea Él sabe Perfectamente Lo que Si hacemos eso Tú que tienes Árboles Etcétera O que estás Plantando apenas Bueno Si da tiempo Porque ya viene Yahshua Bendito es su nombre Hazlo así Y vas a tener Una Una gran Gran Braja Una gran Braja Bendito es el abacador Quiero que vayamos Bueno El número cuatro Entonces le pertenece A él ahora Los cuatro Confines de la tierra Y vamos a entrar A cosas profundas De oración Y eso Y entonces vamos a entender Por qué se dan Las cosas Cuatro confines De la tierra ¿Ya lo notaron? Isaías Once Y ese Yahu Once Verso Doce Cuando lo tengan Me dicen Un homen Aleluya ¿Recuerdas los de la ¿Qué significa la harina? ¿Qué significa la harina? Once Verso Doce Lo tienen Y levantará Pendón O sea Un aviso A las naciones Y juntará A los desterrados De Israel Y reunirá A los esparcidos De Judá De los cuatro Confines De la tierra Porque le Pertenecemos A él No al diablo Aleluya El número cuatro Lo que le pertenece A él Por eso Él va a llamar De los cuatro Confines De la tierra Ahora Anoten Vayan anotando Vamos a Ezequiel 37 Vamos para allá Bendito es el abacados Lo que le pertenece A él Lo que le pertenece A él Lo que le pertenece A él Ezequiel 37 Esto ya está ministrado También Coincide con Efesios Capítulo 2 ¿De acuerdo? La mano de Yahweh Vino sobre mí Me llevó en el ruag De Yahweh Y me puso en medio De un valle Que estaba lleno de huesos Se me hizo pasar Cerca de ellos Por todo el alrededor Y aquí Que eran muchísimos Sobre la faz del campo El mundo Y por cierto Secos en gran manera Y me dijo Hijo de hombre Vivirán estos huesos Y dije Adón Yahweh Tú lo sabes Me dijo entonces Profetiza sobre estos huesos Y diles Huesos secos Oíd palabra de Yahweh Así ha dicho Yahweh El Adón A estos huesos De aquí Yo hago entrar Espíritu en vosotros Y viviréis Y pondré Después voy a hablar Sobre Nishma Nishma Y pondré tendones Sobre vosotros Y haré sobre vosotros Carne y oscuridad de piel Y pondré en vosotros Espíritu Y viviréis Y sabréis Que yo soy Yahweh Profeticé pues Como me fue mandado Y hubo un ruido Mientras yo profetizaba Aquí un temblor Y los huesos Se juntaron Cada hueso Con su hueso Y miré aquí Tendones sobre estos Y la carne subió Y la piel Cubrió por encima de ellos Pero no había en ellos Espíritu Me dijo Me dijo Profetiza Al Ruaj Al Espíritu Profetiza Hijo de hombre Y di al Ruaj Al Espíritu Así ha dicho Yahweh El Adón Espíritu Ruaj Acodes Vende los cuatro Vientos Cuatro Subraya Y sopla Sobre estos muertos Y vivirán Y es como si Cayéramos Al número tres En cuanto Pero en cuanto La vida En cuanto A los confines De la tierra Recuerda El campo Significa Que El mundo O sea El planeta De hecho La palabra Planeta Viene porque La consideraban Plana De ahí sale La palabra Planeta Entre otras cosas Pero no Sabemos que Yahweh Está sentado Sobre el círculo De la tierra Es así Ahora En Entonces Para que se entienda Si nosotros Oramos Y esto No es Cabalístico Pero Si yo oro Así Oh casa de Judá Oh casa de Israel Dando la vuelta Es lo que explicaba yo A veces Hacemos cosas No comprendemos El entorno Nos dice Mira lo que estás Haciendo O sea En lo bueno Lógico Y entonces De los cuatro puntos Está hablando A la casa de Israel Y a la casa de Judá Que vuelva a los pies De Yahweh Bendito es Él 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 nos pone Hacer cosas Que a veces No nos explicamos Pero después Encontramos la explicación Bendito es el abacaduz En este caso El ruaj Sopló Y dio vida Ahora Nada más Anoten En Hisgalut En Apocalipsis Pero Si me gustaría Que fuéramos allá A ver Vamos para allá Apocalipsis Siete Y en el verso Uno Y Esto Esto es Algo Que no se puede Uno a veces Explicar No son Demonios Aquí Son Malajim A los órdenes De Yahweh Sebaot Si tiene Apocalipsis Siete Uno Después de esto Vi A cuatro Arba Malajim En pie Sobre los cuatro Ángulos De la tierra Que detenían Los cuatro Vientos De la tierra Para que no soplace Viento alguno Sobre la tierra Ni sobre el mar Ni sobre ningún Árbol A ver todos Amén Ahora si nosotros Quisiéramos entonces Realmente decodificar Lo que quiere decir Si gustas anotar Cuatro vientos Es igual al soplo De Elohim Es decir Él está en todas partes Bendito es Él Bendito es el Abacados Aleluya Ahora Por favor Ahora si vean otra vez Hay cosas Que vamos a ir Mostrando Con Con dibujos Ahora Todagavaxemi A ver muestra Ese es un círculo Es la tierra ¿No? Aunque realmente No es un círculo Como tal Ahora por favor Pongan mucha atención Y no es cabalístico Lo que voy a explicar ¿Cómo es que dice El Eterno Que tiene cuatro ángulos Si la tierra Es redonda A ver Es que dentro del círculo Hay cuatro ángulos ¿Sí? Ahora Voltea Ahora En medio Los hemisferios Los triángulos No es cabalístico No te espantes Si quieres puedes salirte No hay ningún problema La grava está bien sabrosa Allá afuera ¿Por qué dice cuatro ángulos? Por esto ¿Sí? O sea A ver Demuéstrame Que la tierra Circular Tenga ángulos No tiene ángulos O sea Si no Es que la tierra Toda Es que la tierra No 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 te Vamos Siempre hay el miedo Ay el ruido No se vaya a desviar No amado Yo amo mucho al Eterno Sí Es que A ver El arquitecto ¿Qué opina? Aleluya ¿Y tú qué sabes? Aleluya Aleluya De allá De allá vendrán No se espanten No se espanten Después Vamos a ver ese tema Es muy profundo Es muy Y para eso Sí les voy a pedir Como 50 días de ayuno ¿Sí? ¿Omen? Ahora Vamos El número 4 Es lo que le pertenece Al Eterno El número 4 Es el Shabbat Y en Shemot Es el único mandamiento Que empieza con un Acuérdate del Shabbat Es el único mandamiento Vamos para allá Shemot 20 Shemot 20 Shemot 20 Shemot 20 Polo norte Polo norte Polo sur Todo eso De los hemisferios Todos son Ángulos Sí Aleluya El Eterno es bueno Shemot 20 No tendrás Dioses Ajenos delante de mí No te harás Imágenes No te No te Tomarás el nombre De Yahweh Número 8 Acuérdate del Shabbat Es el El único Que dice Los demás Mandamientos Hemos explicado Que van Hacia otras personas O sea Que el trato A otras personas Vamos Si tú te robas A ti mismo Bueno Eso sería Algo Ilógico ¿No? Pero El único mandamiento Acuérdate del Shabbat Cuatro ríos En el Gran Edén Eso ya lo expliqué Anótelo Cuatro ríos En el Gran Edén Como nosotros Le pertenecemos A él Y el varón Fue hecho Imagen De Elohim Y de ahí Tomó a la mujer E hizo a la mujer Entonces El Eterno Nos manda Poner Cuatro Sipsibiot Anótelo también Las mujercitas Porque tú tienes Hijos O tienes Marido Y le vas a decir Ponte el talica Tan Cabezón ¿No sabes Que le perteneces Al Eterno? Por lobo He visto Que no andan Vestidos Como el Eterno Manda Somos del Avacadosh Esa es una señal Induditable Si alguien ya tiene Bien circuncidado El corazón Ahora hay mucha gente Que se viste Pero no tiene A nivel mundial No tiene bien Circuncidado Su corazón Y entonces Bueno Cuatro copas De Pesaj Cuatro copas De Pesaj Eso ya lo estudiamos En Shemot Te sacaré Te libraré Te redimiré Te tomaré O sea La tierra prometida Y después A la nueva Yerushalayim Cuatro copas Eso ya está Administrado en Pesaj En el audio De Pesaj ¿Se acuerdan? Te sacaré Te libraré De Faraón Que es Hasatán Yashu HaMashiach Taf Paleo Hebreo Aleluya Y él nos vendrá A tomar Por eso Festejamos ayer La fiesta De Yonterua Número 5 Número 5 Amado Zahim La Torah La Torah Son 5 Soferim 5 libros De la Torah Aleluya David Tomó 5 piedras Lisas del arroyo Que simbolizan La Torah ¿Acaso Él lo sabría? Sí, claro que sí Claro que sí Sí, por eso Tomó 5 Se los voy a dejar De tarea Hay Un episodio En la Tanaj Donde un rey Tenía que haber Hecho X número De veces Tantas cosas Y no lo hizo Y Eliseo Lo regaña No, no No, no No platicamos Ahorita Si hubieras Hecho tantas cosas Tendrías todo esto El Eterno Quiere Nos dan Nos da cosas En nuestro Ruach Para que nosotros Hagamos cierto Número de veces Ciertas cosas El Eterno Es perfecto ¿Por qué Tomó 5 piedras David Y no 6 O 3 ¿Por qué? Por la Torah Aleluya Amén Ahora Sabemos que en la Torah Está escrito Dice Yahweh Delante de ti Pongo la vida O la muerte Entonces Vida será Si guardamos Torah Ya vimos que eso Corresponde al número 3 Y no es Gematría No es Kábala No es nada de eso Ya eso resultó Al tercer día O al cuarto día No Y no guardar Significa muerte Entonces No guardar Es quitar La letra Alef De De la palabra Emet Que ya vimos Hace un momento Entonces Dijo Yahweh Dijo Yahweh Pongo delante de ti La vida Y la muerte ¿Qué dijo Yahweh? Y entonces Yahshua Nos habla De cinco vírgenes Sensatas Y cinco insensatas ¿Tú crees Que dijo El Eterno Nosotros Entendemos que no Claramente No dijo Cinco Por decir Cinco Él es perfecto Él es perfecto Cinco Escogieron la vida Y cinco Escogieron la muerte Por insensatas Que no estés En ese grupo Entonces Llena tu lámpara Del fuego Del Oaxacodes Aleluya Estaba la multitud Denles de comer No tenemos Nada que comer Despide a esta gente Yahshua Y entonces Él dijo No Denles ustedes De comer Y entonces Un niño trajo Cinco panes Anótalo Cinco panes Se refiere Se refiere a los A los cinco libros De la Torah Dos peces Las dos casas De Israel Pero eso ya Hablo Las dos casas De Israel Ya lo vimos ¿Por qué peces? Porque nosotros Seríamos pescadores De hombres De Judá Y de Israel Bendito Es Yahshua Mashiach Entonces A la hora Que Cuando estudiamos El número doce ¿Cuántos canastos Sobraron? Después lo dejamos Entonces ¿O te acabaste todo? ¿No dejaste Las migajas? Bueno Vamos por favor A Yohanan A Yal Brijal A Shá Esto sí Bueno Lo que les quiero decir Es esto antes de Yohanan 4 Ahora Para que uno reciba Mensajes directos De los Shamaim Es porque El Eterno es bueno Él tiene Raje Y se acabó Pero vamos Si nosotros Nos guardamos En Kedushah A ver Ya me pasé de tiempo Si nosotros Nos guardamos En Kedushah Y decimos Abba Kadosh Emudece cualquier espíritu Que no exalte Tu bendito nombre Él nos habla Y escucha Sus mensajes Entonces Para no ser engañado Por el diablo Hay que guardar La santidad Porque muchos Estoy escuchando Esta voz ¿Será el Eterno? ¿Cómo estarás? No sé Pero si alguien Guarda la santidad La Kedushah La Torah viene Y dice Emudece cualquier espíritu Que no exalte tu nombre Vas a oír la voz de Yahweh Pero en santidad Aleluya Y entonces Si tú escuchas Haz tantas veces esto Hazlo Pero si estás viviendo En santidad Haciendo mejor no hagas nada En santidad Y el Eterno te manda Haz tantas veces esto Hazlo Hazlo Te lo digo por experiencia Bendito es Shashu HaMashiach Hazlo Y vas a ver Mucho fruto De todo ¿Omen? Por ejemplo Cuando yo estoy orando En la madrugada Siempre Como la casa de ustedes Es de dos plantas Bajo Y entonces Beso la Mesuzam Y Shema Israel Y empiezo Oh casa de Judá Oh casa de Israel Oh A los cuatro Él me dijo Que lo hiciera tantas veces Por esto y esto Yo lo he hecho Y ya Y entonces El Eterno Respalda su obra Pero si uno vive En santidad Y entonces recuerda Emudice cualquier espíritu Que no exalte tu nombre Y entonces uno Escucha su voz ¿Omen? Yohanan 4.18 A la Samaritana Porque cinco maridos Has tenido Y el que ahora tienes No es tu marido Esto has dicho Con verdad A ver todos ¿Omen? Porque cinco maridos Has tenido Y el que ahora tienes No es tu marido Esto no es tu marido O sea que un marido Por cada libro de la Torah Anótalo Ya está explicado En el Brijadashah Un marido O sea que adulteraba Conocía Conoció Bereshit Apenas Bereshit Es un ejemplo Un mesiánico O una mesiánica Y peca Adultera Vámonos El otro Viene el otro ¿Cuál es el segundo libro De la Torah? Shemot Y de todas maneras Sigue pecando Otro El tercer libro De la Torah ¿Cómo? Y sigue pecando Otro libro Bajra Y el último De Barim Y sigue pecando Cinco oportunidades Estuvo Y no las aprovechó Y aún tiene otro marido Pero dice que es un marido Pero no es un marido El único marido Real Es Yahshua Hamashiach Yahweh Sebaot Para la boda De Yonterúa Hay que guardar Los cinco libros Bien La Torah Completita No pecar ¿De acuerdo? ¿Omen? Hasta ahí vamos a dejar Entonces Amados Bendito es el abacados Bendito es Yahweh Coloca bien estas hojas Amado En orden Si no se Eso es Y entonces Una vez que ya vayamos Estudiando un poquito más Amados Ajim Así Entonces vamos a Vamos a A encontrar más riqueza Aleluya Ahora Si el Eterno me da fuerza Estaré mañana en la mañana Porque hay mucho trabajo Si no Predicará otro Aj Y continuaremos El tema de los números En la tarde ¿De acuerdo? Ahora Cierra tu Tanaj Y no estamos estudiando Nada malo Estamos estudiando Lo que dice la Tanaj Pero ya en la práctica O sin embargo En la práctica Más bien Vuelvo a repetirte Si uno se guarda En santidad Hemos deseado Que no exalte Tu bendito nombre Háblame 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 Por favor Háblame Entonces Él empieza a hablar Él habla Bendito es Él Él habla al Espíritu Él habla al Espíritu Porque Él es Espíritu Y tú dirás ¿Y entonces? ¿Cómo? Si ya vino Yahshua Eso ya lo he explicado ¿Sabes? Hay tantas cosas Que nos falta por aprender Cuando Yahshua se presenta A sus talmidir Ellos se espantan Y era lógico Pensaban que era un fantasma Dice Tóquenme Tóquenme Fíjense muy bien Lo que voy a explicar Porque después vamos a entrar A profundidades Y es donde Ya no quiero que estés Con niñadas Exaltando bien alaba Y pidiendo de su palabra ¡Aleluya! Nada de pecado Y es ahí cuando dice ¿Acaso un Espíritu Tiene carne? Tóquenme Entonces dijo Carne Y huesos Nunca mencionó Sangre Porque toda la derramó En el madero Los espíritus no tienen sangre Tú no tendrás sangre ¡Aleluya! ¡Yashuamashak pibe! ¡Yashuamashak pibe! ¡Yashuamashak pibe! ¡Alelu! 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 Le jalele al eterno ahí Bendito es el abacadosh pónganse de pie amados ajín y es ahí cuando quisiéramos seguirnos hasta la madrugada estudiando entonces yo te pido por favor que te guardes bien, bien, bien en Kedushah no te desvíes, exalten bien al Eterno porque Él se lo merece Él ya te dio pan, te dio agua estás cachetón, estás saludable pues para que no te ofendas hay gente que de todos se ofende estamos felices estamos en vísperas ya de Yom Kippur dentro de ocho días en poquitos días Sukkot y al reino milenial Aleluya